Bueno, mi gente, y llegó tu sesión que ha hecho tu favorita, tu música explosiva. Hoy nos encontramos en la hacienda Tres Casitas, en el pueblo de San Germán. Hoy como invitado no nos vamos urbanos, nos vamos con bandas. Hoy nos va a visitar la banda de rock Acoustic Jam. Yomar, tú eres uno de los integrantes. Bienvenido aquí a tu música explosiva por Explosión TV. Yomar, hablan un poco de la banda, cómo surgió, qué planes tienen. Pues mira, la bandita viene siendo también un concepto acústico. Acoustic Jam, originalmente por Acoustic J-A-M, que viene siendo la J de Yomar, que es mi nombre, la A de Andrew y la M de Music. ¿Llevan cuánto tiempo? Nosotros ya llevamos aproximadamente hace dos años que comenzamos. Habíamos parado después del huracán María. Tuvimos ese receso, nos replantamos, empezamos a montar música otra vez. Y aproximadamente llegamos un poquito más de un año corrido tocando ya. Ah, mira qué bueno. ¿La banda tiene covers o tiene sus temas originales? La banda tiene covers. La mayoría son reggae. Tocamos mucha música en inglés. Tocamos rock, tocamos clásicos, tocamos algunas bohemias, baladas. Tratamos de tener mucha versatilidad en el concepto. Incluso hasta tenemos hasta reggaetones, algunos estilos de trap acústicos. Y también tenemos algunas canciones originales o que estamos como en un proceso todavía, nos estamos formando. Y pues eventualmente quisiéramos tener nuestro propio CD, nuestro video. Esos son los planes futuros de la banda. Exacto. ¿Al momento cuántos temas tienen en las redes o en las plataformas? Tenemos cuatro temas, todavía no están en ninguna plataforma. Las tenemos, las tiramos en vivo. Usualmente tocamos todos los fines de semana, siempre tocamos. Y ahí tiramos nuestras canciones. Todavía no hemos tirado para las redes. ¿Qué temas tienen presentado en las plataformas que le están dando todo de promo? ¿Cuál tema? Pues mira, nosotros tenemos las canciones, una que yo escribí que se llama Si tú supieras. Tenemos otra canción que se llama No te imaginas. Tenemos otro tema que se llama Canción a mí mismo. ¿En qué te enfatizas cuando vas a componer un tema, cuando eres con la banda? Pues usualmente... ¿Son más sociales, situaciones que te han pasado? No, usualmente son relacionados al comence, relacionados al amor, a una muchacha. ¿Para contratación, información de la banda, dónde los pueden conseguir? Para información, 527-7430, que sería mi número. Y nos pueden conseguir en Instagram, en Facebook, Acoustic Jam, Acoustic JM. Y en confianza, pues ahí pueden ver nuestros videitos, pueden ver los próximos lugares donde estamos tocando. Usualmente subimos promos cada semana, tocamos a veces de viernes a domingo, diferentes lugares del oeste. Ya estamos comenzando a tocar en el área de San Juan también, área de Rincón, área de Yauco, Guayanilla. Esas son las próximas presentaciones que están por ahí. Eso es importante. Bueno, mi gente, pues los dejo aquí con la banda Acoustic Jam por Explosión TV.